Ok Google No me hace caso Ok Google Ok Google No, no quiere hacerme caso El tiempo Estás en el chubasco Ya decía yo que se ve un poco el día un poco así Se ven las cosas muy naranjas Ok Google Ok Google Ok Google Ok Google No, no me hace Si Ok Google No, no, no A ver espera, dile otra vez Ok Google Ok Google No, no, no No, no, no 4, 3, 2 No, no No, no No, no Creo que si No, no No, no No, no No, no Estoy